En la entidad zacatecana, la Secretaría de Educación se interesa por la propuesta en la modernización del diseño para aprendizaje del inglés en las instituciones públicas. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia estatal, Gema Mercado Sánchez. Hay una política pública que me parece muy interesante que está proponiendo el gobierno federal, que es, en lugar de crecer el PRONI, que es contratar especialistas para que estén en las escuelas, el diseño y creación de plataformas donde se pueda hacer el estudio del inglés de una forma masiva en todas las escuelas donde se tenga una computadora. Entonces es un plan muy interesante, muy inteligente, que tiene el sentido de dar pasos más rápidos y más amplios en la dirección del aprendizaje de la enseñanza del inglés en nuestras escuelas. Bueno, no lo limita, al contrario, va a ser una inversión extraordinaria. Pero el PRONI esencialmente sigue con esos esfuerzos porque también es una estructura donde ya hemos aprendido cosas y tiene sus ventajas, seguirá como está. Pero se va a abrir otra avenida, otro camino, otra estrategia para poder masificar la enseñanza del inglés en nuestras escuelas sin necesidad que tengamos que tener un tutor personalizado en cada uno de los salones. Mercado Sánchez recordó que será aproximadamente hasta el mes de marzo, cuando los asesores de inglés regresen a las aulas. Una vez que firmemos los anexos, le llamamos los anexos de ejecución, que es el convenio en donde compromete los recursos. Mientras tanto no podemos hacer contratación. Entonces empiezan los semestres y realmente nos tardamos un poco en lo que ocurre y nos da certidumbre en el ejercicio de los recursos. Pues nos tardaremos unos dos meses. Yo creo que en marzo vamos a poder tener a los maestros de PRONI en las aulas nuevamente. Aproximadamente 326 maestras y maestros, que algunos de ellos dan clases de inglés en diferentes escuelas. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Janet Morales.